Buen día en este su aniversario de Multimedios, pues muchas felicidades, muchas felicidades y que sigan esos buenos éxitos y que sigan con ese optimismo, con esas ganas que los caracterizan tanto a ti, Denis, como a Lomelí, a Manuel y a todo el equipo de trabajo porque son los que hacen también posible este noticiario y que están también al pendiente de que todo salga bien, desde el intendente hasta el gran máster ahí. Entonces, que vengan más éxitos y adelante con todo. Ya saben que los vemos todos los días, su amigo, el profe Polo. Cuídense mucho, bendiciones y más éxitos. Muchas gracias, el profe Polo, que no podría faltar también en el festejo y gracias por el mensaje de felicidades. De los fieles, compañeros, durante la mañana, aquí en Telediario desde casa. Compañeros que nos están desde casita, siempre al pendiente del Telediario. Ustedes son parte de estos treinta y dos años de historia en Multimedios Victoria. Vamos a ver esta información. Hace treinta y dos años arrancó el primer capítulo de Multimedios Ciudad Victoria. Un diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno marcó la trayectoria de la imagen familiar, hoy Canal 6, lo que ha logrado posicionarnos como la mejor opción para el público tamaulipeco. La barra de programación está integrada por el noticiero Telediario Matutino, con Denise Romero y Manuel Omelí, que se transmite de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana. Y el Telediario Vespertino, condena Mansur, de una a dos de la tarde. Además de los cortes informativos de Telediario al Minuto, que se transmiten a las once de la mañana, cuatro, ocho y diez de la noche. Cambios Tamaulipas es transmitido a los domingos a las siete de la noche, donde de la mano de Eduardo Arias se abordan temas de actualidad en el ámbito informativo, con una cobertura en todo Tamaulipas, norte de Veracruz, San Luis Potosí y el Valle de Texas. Actualmente se cuenta con transmisiones simultáneas en vivo a través de redes sociales, lo que hace posible observar los telediarios desde cualquier parte del mundo, manteniendo una interacción constante con el televidente. Multimedios Radio se hace presente a través de su estación La Lupe en la 95.3 FM, que diariamente ofrece contenido para todos los gustos musicales, y que ha sido posicionada como primer lugar en audiencia auditiva de acuerdo al más reciente análisis hecho en agosto de dos mil veintitrés. Y actualmente es la estación número uno en Ciudad Victoria, de acuerdo al análisis anual que realiza el Mediómetro de INRA. A lo largo de estos treinta y dos años, Multimedios Victoria ha contado con la presencia de personal capacitado en los diferentes puestos, desde gerente, jefa de información y producción, ingeniería, asistentes de producción, conductores, reporteros, camarógrafos, redactores, personal de audio, máster y videotape, así como equipo administrativo y de ventas. Somos, orgullosamente, Multimedios Ciudad Victoria. Para Telediario, Carla Camacho. Y pues aquí estamos parte del equipo de Telediario aquí en Ciudad Victoria, nosotros somos algunos, y de aquel lado están muchos más muchachos, saluden a la cámara, la verdad es que son treinta y dos años de Multimedios, treinta y dos años de historia, y Arias, gerente del canal, pues qué orgullo, de verdad, el poder entrar a los hogares de la gente. ¿Está prendido o no está prendido el micrófono? ¿Está prendido? Ah, era. ¿Está prendido? No, treinta y dos años no son sencillos, ¿no? Ha sido toda una trayectoria de muchas generaciones, ¿no? De varias generaciones, desde la parte directiva, desde la parte administrativa, de ventas, y evidentemente de operación, ¿no? Incluyendo noticias y entretenimiento, que han sido muchos de los programas más grandes, los programas de entretenimiento, tú también, ¿no? Fíjate que hubo un momento, no sé si, estoy viendo de quién estuvo con nosotros en aquel momento, pero un momento en que había Telediario los sábados, y los sábados era música en vivo, entonces los sábados nos poníamos a bailar, aparte de informar, a bailar con toda la gente, ¿no? Pues es que han sido una historia de muchos programas. Que hicieron un pecado, ¿no? ¿Trabajar los sábados? Sí, sí, nos tocó trabajar mucho tiempo. A mí me gustaría que, así de manera rápida, porque tenemos unos minutitos, nos presentáramos todos y digamos, pues, como cuántos años tenemos en la empresa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todo el público que todos los días ve y sintoniza Canal 6, el canal de tradición en Ciudad Victoria. Gracias a ustedes tenemos treinta y dos años. Soy Lalo González, asistente de producción. ¿Cuántos años, Lalo? Ya voy para casi diez años. Me veo más grande. Hola, muy buenos días. Yo soy Lili Torres y soy la nueva. Tengo apenas aquí seis meses, pero pues muy agradecida por la oportunidad y por todo lo que estoy aprendiendo. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Carvajal. Yo soy colaboradora del área comercial. Y pues muchas gracias por su preferencia. Y sobre todo un saludo muy grande a todos nuestros, bueno, a nuestros patrocinadores y clientes que tenemos. Y gracias por su preferencia a todos. ¿Cuántos años, Jessy? Más de diez. También. Hola, yo me llamo Daniel García y hago varias cosas aquí en el canal. Apenas acabo de entrar al canal. Unos cuantos meses, ¿verdad? Unos cuantos meses. Bueno, Carlos Charles, ya que tengo once años, lo mismo que tiene Multimedio Radio, y ahí me encuentro en la Lupe 95.3. Eso, el ingeniero Charles. Hola, buenos días. Yo soy Victoria Barrios y estoy también colaborando con mi compañera Jessica en el área comercial. ¿También es reciente, no, tu ingreso? Sí, también soy literalmente nueva. Ah, bueno, nos gusta seguir creciendo cada vez más. Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Banda. Tengo 26 años laburando en esta empresa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eso. Buenos días, soy Lauro Meraz y tengo cuatro meses nada más en la empresa. Soy el más nuevo. Y la verdad, ha sido muy bonito estar con todos ustedes porque pues ya me queda muy poco. Y son como una familia aquí, todos se quieren, muy felices y muy divertidos. Gracias. Nuestro compañero Lauro es el chico de servicio social que también está aquí con nosotros. Pásenle el micrófono para que, bueno, Dena, que es la que no trae micrófono, Dena. Ay, sí, hay que placer estar aquí ahora por la mañana y créanme que lo que más amo es darles las noticias en la tarde. Lo amo muchísimo y también pues un agradecimiento a la empresa porque fue la que me abrió las puertas hace ya casi seis años. Llevamos para los seis años, no lo puedo creer y pues muy emocionada. ¿Te acuerdas? Pregunta licenciado Arias. Claro que me acuerdo, Lick. ¿Cómo olvidarlo? Esos inicios pero que me dejaron mucho aprendizaje y también pues muchísimos amigos. Gracias Multimedios y gracias por mantener siempre esa conexión con la gente. Siempre lo que queremos sacarles al darles las noticias es una sonrisa. Queremos que pasen un rato muy agradable. Gracias. Así es, muy bien. César. Buenos días, pues César Reina, conductor de deportes. Tengo con la empresa cinco años. ¿Y qué más? Y bueno, pues asistente de producción, hemos estado en radio, hemos narrado partidos de Correcaminos y bueno, hemos hecho de todo aquí. Bueno, orgulloso de pertenecer a esta gran familia, esta gran empresa y bueno, agradecer a todos los televidentes. ¿Cuántos años? Cinco años ya. Cinco años. ¿Joana? Yo también reciente, seis mesecitos como conductora detrás de los famosos en el telediario Vespertino y gracias a usted que es quien nos permite estar aquí. Así es, también está nuestra compañera Yasmín Treviño que está recuperándose en casita. Le mandamos un abrazo y ya forma parte también de esta empresa. Ahí arriba, muchachos, ¿tienen micrófono o no tienen micrófono? Para que puedan presentarse también porque estos son los que ustedes ven al aire, pero también está la contadora que no vino, Leila, que la vamos a regañar porque tiene mucho trabajo. Dice que si no, nos pagan el ingeniero Fermín también que está pues laborando. Nuestro compañero Gerardo Cardona que estaba listo para el festejo. El iu del pollo. El iu también. El chaparro. Nuestro compañero Samuel, hay que decir los nombres. Ahí es el chaparro. El compañero Samuel también. También decía yo Gerardo Cardona que estaba listo para el festejo, pero pues está en la cobertura informativa del que vamos a actualizar más adelante sobre una manifestación, un bloqueo en casa de gobierno. Nuestro compañero Jorge Morales también que está por la noche. Y ahí arriba, ya están listos muchachos, ahí arriba en producción está nuestro compañero Raúl Medina, está Carla Camacho, está nuestro compañero Carlos Gómez. Ahí están muchachos. Y Carlos Gómez, asómate también, hombre, para que te puedan ver el chico de audio del que conocemos nada más su mano. Bueno, pero de verdad que somos un gran equipo. A ver, Charlie, aparece en pantalla. Faltó Javo. Nuestro compañero Javier también. Nuestro compañero Elio Rangel también, el regio de radio también, nuestro compañero regio. Ahí está Charlie. Y Javo, ¿por qué Javo no sale? Nuestro compañero Javier, ya le estamos robando unos minutos a la programación, pero que al cabo que aquí está el gerente, no nos dice nada, ¿verdad? ¿Usted ya cuántos años, compañera? Yo estoy por cumplir, fíjate, oficiales 19 años aquí en la empresa, pero son casi los 20 ya trabajando en esta empresa. Yo llegué a mis... ¿Todas noticias? Siempre noticias. Yo llegué cuando tenía 17 años, tengo 37 años. Ah, no, pues ya. No, pues ya, ya, ya recorrió, ya recorrió un gran trabajo. Fíjate, yo entré. Ah, bueno, a ver, Javier, saludos a nuestro compañero Javier. Que es quien corre las notas que usted ve. Fíjate que yo entré en un espacio nocturno, como entraste tú de nada junto con Eduardo Arias media hora, y de ahí me pasé el vespertino, de ahí me pasé el matutino, y ahora Dios nos ha permitido estar aquí. Pues ya me lo alcanzo, pues yo 12 años ya, empezando con el programa de Q. Y luego empezó, y luego en el área de ventas, y luego estuvimos el primer conductor en la caliente, junto con el compañero Charlie, que fuimos los primeros que entramos a la caliente. Después la cabina caliente, y ahorita ya 7 años en el telediario, compañero. Bueno, pues de verdad que nos da mucho gusto poder estar con ustedes, parte de nuestro festejo, gracias a todos los que nos han mandado el mensajito. En redes sociales le compartimos el festejo de Multimedios y seguimos festejando. Que Dios lo bendiga, como siempre le decimos, y muchas gracias por su preferencia. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina